Hay un montón de gente del cine que escucha Pasaron Cosas. Nos mandan comentarios, polemizan, participan en nuestras consignas. A veces entrevistamos a alguno, a veces a otro. Pero ayer muchos de ellos nos mandaban mensajitos, nos advertían sobre una protesta que nosotros avisamos acá que se hacía para reclamar la renuncia del presidente del Inca, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El presidente del Inca, como contó no es Luis Puenzo, está en una novela que todavía no tuvo su desenlace porque no renuncia. Lo quieren echar, al parecer. Pero, bueno, uno de los que estaba ayer en la manifestación y que además entró a la discusión que tuvieron con las autoridades es Fernando Crichmar. Fernando Crichmar es un documentalista argentino. Yo conocí su trabajo en las ferias, las muestras que hacía DOCA en principios de los años 2000. Ahí vi Diablo, Familia y Propiedad, un docu sobre el ingenio Ledesma. Pero también hizo documentales como El Camino de Santiago, sobre Santiago Maldonado, o Seré Millones. Ahora también sigue siendo referente de DOCA, de documentalistas argentinos, y también participa del colectivo Unidos por la Cultura. Nos vino a visitar. Gracias, Fer, por venir. Gracias a ustedes y gracias por apoyar todas estas peleas del cine independiente. Vos además sos un colega, de hecho has participado en la última muestra de DOCA con tu película sobre el fondo, que la vimos y la difundimos por todos lados. Ahora estuvimos viendo también la de diciembre. También hicimos una nosotros sobre eso, porque bueno, en aquella época estuvimos en la calle filmando. Bueno, gracias por lo de colega, pero no me considero para tanto. Sí tengo gente alrededor que trabajamos, como César González, como Pato Escobar. Todos están súper conmovidos por lo que está pasando en el Inca. ¿Puedes sintetizar brevemente cuál es el quilombo y qué fueron a reclamar ayer? Bueno, ayer particularmente había dos reclamos al mismo tiempo. Uno era la renuncia de Puenzo, porque ya no nos escucha, porque nunca aplicó la ley de cine como debe aplicarla, y después te voy a explicar por qué es importante. Y otra fundamental porque no se pusieron al frente de lo que es el reclamo por cortar la caducidad de lo que son las asignaciones específicas, que son aquellas partes de impuestos a la industria audiovisual y a las distintas industrias culturales que vuelven, digamos, a través de los institutos a la producción cultural. Con lo cual, digamos, generan capital cultural, generan trabajo y generan soberanía audiovisual y cultural en general. Sí, esto mucha gente lo toma como biribiri, pero la verdad que mueve el laburo de miles de personas, vos sabrás quizás cuántas. Yo lo he visto, lo que es una producción audiovisual, más allá de lo simbólico. Bueno, vos también, Wally, haciendo últimamente el documental, Sí, sí, es impresionante el trabajo que hay detrás. Y la verdad que a medida que aparecen series en las plataformas que son de realización argentina y además, uno se da cuenta de que da frutos incentivar la industria del cine. Por supuesto, porque además, digamos, no solo se mueven 700.000 puestos de trabajo alrededor de la industria del cine, sino que se crean 200 películas por día, otras tantas, perdón, por año, otras tantas producciones en serie para la televisión y todo eso, sino que además es una práctica que se ha extendido por todo el país a partir de lo que fueron justamente con la política de Tristán y de otros en la etapa de Cristina, se hizo la TDA, la Televisión Digital Abierta, y han surgido productoras y asociaciones en todo el país. En Unidos por la Cultura hay como 100 asociaciones de todo el país. Se han sumado, primero era Unidos por el Cine, ahora se han sumado teatristas, se han sumado gente de la música, distintas agrupaciones, se ha sumado la CONAVIP, la gente de las bibliotecas populares, se han sumado medios alternativos por los Fomeca. Todo esto, perdón, dejame hacer otro paréntesis más. Es muy tonto tratarlo como algo que solo beneficia a los cineastas o a los directores de teatro o lo que sea, porque hay turistas, por ejemplo, que vienen a Buenos Aires solamente para ver teatro. Mucha gente de provincias que lo hace, pero gente del exterior también. Hay un montón de restaurants que no laburarían si no hubiera cines, no sé, y de vuelta en la realización un montón de encadenamientos, como decimos los economistas. Bueno, pero vos sos uno de los pocos economistas del país que sabe que la economía es una ciencia social, ¿no? Para Esper, leyó un librito de Adam Smith y ahí terminó la historia de la economía. Por supuesto que vamos mucho más lejos que eso. Esto es algo que mueve y que genera identidad y que genera justamente lo que vos decís, lo que es la imagen del país. O sea, ayer había, siendo reprimidos por unos policías bestiales, varios pibes que ganaron en el Festival de San Sebastián, en el Festival de Cannes, o sea, que llevaron la imagen de Argentina por el mundo. Increíble. Nos recagaron a patadas. Yo, bueno, apenas gané festivales en Latinoamérica, en, como se dice, en Caracas, en Valparaíso, pero ahí había pibes que ganaron festivales en Menecia, en Europa, que participaron en Cannes, y los cagaron a patadas un montón de policías de la ciudad ante la inacción absoluta de Puenzo. Lo llamamos puteando el O'Hour, unos 20 de los que estábamos ahí, que tenemos el WhatsApp. Y ahí se hizo presente y, bueno, y pudimos tener esa reunión. Primero, realmente hay que reconocerle que se hizo cargo de llamar a, no sé quién, creo que a Abogadro, a alguno de estos animales de la ciudad, para que liberen a los compañeros que estaban prisioneros. O sea, yo tengo la rodilla y el pie reventado a patadas por tratar de liberar un estudiante de primer año de la ENERC. O sea, imagínate. La ENERC es la escuela de cine del Estado. La escuela de cine. Ahí son todos más buenos que el ASI, ¿entendés? O sea, no había nadie que fue con una intención de provocar nada. No es que no tiran un piedrazo, no te dicen una puteada, ¿entendés? O sea, son gente muy pacífica. Explica lo de la ley de cine, que dijiste que era uno de los reclamos. Entiendo que no es del kirchnerismo la ley de cine, ¿no? No, la ley de cine es previa, es del 68. Se fue, digamos, modificando hasta que en el 94 se le dio el formato que tiene actualmente. ¿Pacho Donnell? Bueno, en el 94 creo que sí, estaba Pacho Donnell. Pero fue muy apoyada por grandes caripelas de la tele. Y acordate que Menem en esa época le daba bastante bola a los figurones de la televisión. Había lo que se llamaba la farondulización de la política y todo eso recién empezaba. Aparecía el Lola Reutemann y algunas figuras mediáticas como Palito Ortega, etc. Y bueno, todo eso ayudó a que esto pasara. ¿Y en qué consiste la ley de cine? Bueno, la ley de cine plantea, digamos, un organismo nacional, el Instituto Nacional de Cine, que es autárquico, que se, digamos, se financia por la misma actividad audiovisual, o sea, un 10% de la entrada de cine y una parte de lo que pagan los cánones de los grandes operadores de cable. Estamos pidiendo que empiecen a tributar también las grandes plataformas de streaming, que todavía no ponen un mango, si bien recaudan 40 millones de dólares, sobre todo después de la pandemia. Estamos exigiendo eso, entre otras cosas. Pero bueno, hoy por hoy hay un fondo que caduca por esta reforma impositiva que hizo el macrismo en el 17, en diciembre del 22. Entonces estamos pidiendo que eso se mantenga. Además, la ley de cine tiene otra cosa muy piola, que no parece haber sido hecha en la época de Menem, que es que tiene un consejo asesor que es, digamos, que es aquel que controla los actos que hace el presidente, que lo nombra Presidencia de la Nación. Ese consejo asesor está integrado por dos directores, dos productores, un actor, un técnico y cinco representantes de las provincias. Este es uno de los más representativos que hubo en la historia, porque muchos de los representantes de las provincias fueron elegidos por las bases, por esto que te decía antes, que ahora hay mucha gente que hace cine en las provincias, en Tucumán, en Mendoza, en Misiones, en Rosario, en Córdoba, en distintos, digamos, centros, en Jujuy, bueno, en la Patagonia misma. Hay asociaciones por todos lados. Y entonces, yo mismo participo de la RAD, que es la red argentina de documentalistas, que tenemos representación en más de 20 provincias. O sea, hay por todos lados las asociaciones. Y esta gente, primero, no la nombró durante los dos primeros años, con el chamuyo de la pandemia y todo esto, cuando ya estaban designados, porque esa gente la elegimos nosotros. Y ayer, uno de ellos, uno de los consejeros asesores, por no dejarlo entrar al Inca, porque cerraron al Inca, tuvo que ir a buscar el auto, le decomisaron el auto y casi lo meten preso. ¿Entendés? Un tipo que se supone que por ley es gobierno del Inca, es como que metan en cara a un diputado. Y esa fue la situación que vivimos ayer. Y a ese consejo asesor no le dan ni pelota. Ustedes lo que reciben como financiamiento para las películas surge de ese fondo que a partir del año que viene no existiría más. No existiría más. Y no existiría más con el mismo criterio que se desmanteló el de los jugadores, los atletas olímpicos. Cuando Fernando cuenta la reforma que hace el macrismo sobre esas situaciones impositivas, nosotros recordemos lo que pasaba en el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que se financiaba con un porcentaje de la telefonía celular. Ahora, en ese caso, por ejemplo, lo que terminó pasando es que ese impuesto va directamente al fisco y el ENAR empieza a financiarse con las partidas que le dé el tesoro. El Inca sería de esa manera, o sea, quedaría a criterio de cuánto entra el presupuesto. del próximo presidente sea mi ley o sea quien sea. O sea, obviamente, lo otro es una ley nacional que permite que esa asignación específica entre en un instituto que tiene un funcionamiento democrático en una gran parte, que es justamente este Consejo Asesor, al cual nunca convocaron, y por eso nosotros estamos exigiendo la renuncia de Puenso. se convocó dos años después, está nombrado ya hace como cuatro o cinco meses y lo convocó dos veces a reunión y en el medio de eso presentó un plan de fomento que vuelve, digamos, a poner en funcionamiento el mismo plan de fomento que dejó el macrismo de 2017, que por supuesto favorece a la economía concentrada, a los grandes monopolios que no necesitan el apoyo estatal. El apoyo estatal es justamente, así como en el deporte, es para el tipo que hace salto con garrocha, acá es para el tipo que hace documentales, para el tipo que hace cine independiente, para el tipo que hace cine experimentada, para aquel que genera capital cultural, genera una mirada diversa, una mirada plural sobre la realidad y genera esto que decís vos, un polo de atracción para que la gente diga Buenos Aires es un centro de arte donde hay 100 teatros y digo Buenos Aires y digo todo el país porque eso también sucede en Rosario, sucede en Córdoba, sucede en Misiones, en todos los lugares de la provincia también digamos está financiado por el Estado toda aquella cultura o hecho cultural que no es un negocio y que no forma parte del negociado del entretenimiento. Ahora vos, Puenzo esta mañana, bueno, habló aquí en radio con vos, estuvo en otros medios también, no sé si pudiste escucharlo, un punto de lo que dijo es que él insiste con el proyecto para que las plataformas tengan el mismo impuesto que se cobra con las entradas a los cines, ¿eso es así? Ni siquiera insiste con frenar la caducidad del fondo con lo que ya hay, imaginate si va a avanzar hacia las plataformas, muchas de sus producciones, de la producción de su productora privada trabajan con las plataformas y fíjate que enfrente del INCA había gente hasta como los de la CAIC la CAIC que es bueno, ya les voy a decir qué quiere decir pero es la cámara argentina de la industria cinematográfica, los grandes productores, Vanessa Ragone que la mañana estuvo con María O'Donnell que también es parte de esta radio aunque estuvo en otra radio y dijo que esto era un desastre y ella produce para Netflix produjo o sea fue la productora del secreto de sus ojos y ahora fue la productora de la de María Marta esa serie que anduvo en Netflix muy bien y dijo ojo Netflix perfecto te pone plata y todo pero el copyright es de ellos ahora Maradona y Bilardo son de Amazon y no me acuerdo cuál es la otra plataforma que lo hizo el copyright es de ellos ¿entendés? o sea que los tipos vienen con un comisariato político y ella lo dijo yo no podía poner lo que yo quería en María Marta había un tipo que lo revisaba y decía esto ponelo y esto no ponelo entonces los mismos cinco tipos que manejan las plataformas que son los que manejan un gran porcentaje de la riqueza mundial van a ser los que van a decidir qué es cine argentino y qué no es cine argentino habrán visto publicidad de Netflix por ahí diciendo cine hecho en la Argentina hecho en la Argentina bueno el cine hecho en la Argentina son estas películas que vos nombrabas las que hace el Pato Escobar las que hace César González las que hacemos nosotros la que hacen los productores independientes la que hace Javier Dimén el apego recientemente hecha muy buena la que hace Fernando Spiner que nadie ninguna plataforma vendría a bancarlas porque no son un negocio y sobre todo no transmiten la ideología con la que quieren subjetivar a el mundo esta gente lo que pasa que perdón parte del algoritmo sí pero en la en ese momento en que despega el cine argentino en los 90 digamos el nuevo cine llamado nuevo cine argentino que en realidad vino a refrescar bueno producciones que habían ganado Oscar pizza birrafazo decís vos claro pero digo la anterior camada era más más ceremoniosa como un poco más solemne ¿no? como Puenzo como la historia oficial bueno la la primera camada la primera camada me parece que que no fue gran negocio tampoco o sea surgió de lo que no era un negocio un gran negocio que es hoy campanela no sé qué sé yo bueno pero si vos querés ver qué fue las 90 qué ves pizza birrafazo bolivia eso ves mundo grúa mundo grúa ninguna de esas películas un oso rojo exacto y esa es otra otra falencia del del inca que yo por ejemplo ahora estoy haciendo una película sobre mi bisabuelo mi bisabuelo fue Mario Gallo el primer cineasta argentino que hizo en 1907 el fusilamiento de Dorreo no hay nada y hay una ley hace 20 años de fortalecer crear y fortalecer la cinemateca y ahí anda Fernando Peña cargando Fernando Martín Peña amigo nuestro también cargando con los rollos de película de su colección particular porque el estado no cumple con el deber que tiene de con ese fondo hacer una cinemateca nacional que permita preservar todo eso estamos hablando con Fernando Crichmar que es documentalista es parte de DOCA documentalistas argentinos y ayer estuvo ahí en la manifestación que reprimió duramente el gobierno de la ciudad ustedes bueno reclaman eso la renuncia de Puenzo la designación de alguien o simplemente quieren que alguien que funcione aparezca ahí justamente queremos como alguien dijo funcionarios que funcionen pero en qué sentido en el sentido de hacer cumplir la ley de consultar qué tipo de fomento queremos para el cine qué queremos que se fomente qué plan de fomento nuevo queremos no alguien que venga a imponer como si supiera todo eso y que escuche a las nuevas generaciones estos pibes que hacen las nuevas películas los que han hecho la larga noche de Francisco Santis los que han hecho Rojo los que han hecho todas esas nuevas producciones que aparecen y que sorprenden como en su momento sorprendió esas que citabas de los 90 o las de César que qué es lo que hacen ponen en pantalla eso que todo el mundo quiere invisibilizar y estigmatizar que es nuestro pueblo la historia de nuestro pueblo entonces en ese sentido lo que queremos es alguien que venga con el punto de vista de cumplir la ley de escuchar a nuestros representantes que por primera vez son muy representativos de la industria en todos sus aspectos los aspectos federales los aspectos de la pequeña y la mediana y la gran producción porque todo eso es un ecosistema que tiene que funcionar o sea esto es ajeno no es ni una cuestión de grieta porque me imagino que habrá también alguien que no simpatice con el frente de todos entre los que estaban ayer muchos ¿no? más de un gorila estaba ayer ahí al frente pero tampoco es una cuestión interna o sea no es que esto es kirchnerismo versus albertismo o algo así en absoluto sería sobreestimar la politización del sector de decir eso o sea el 80% de los que estaban ahí votó el frente de todo porque ya estaban espantados de lo que había hecho el macrismo con el cine durante esos cuatro años ni siquiera creo que eran demasiado fervorosamente peronistas o kirchneristas o albertistas ¿y hubieras esperado una gestión así de puenso? nadie la esperaba es más después traerse un sapo como la consigna sí, sí fue un batraso importante si justamente habíamos la primera reunión que hubo él dijo dentro de la ley todo fuera de la ley nada lo citó Perón incluso después dejó toda la capa gerencial que había puesto el macrismo a generar una máquina de impedir para que se hagan pequeñas producciones hasta que tuvo que echar a una que vivía a Nadiroli cuando se presentó de candidata diputada juntos por el cambio en provincia de Buenos Aires de pronto apareció y ahí no se pudieron a hacer más los boludos y la echaron pero todos los otros los que le dibujaban los números al macrismo de los afanos que hacían todos esos están atornillados en sus sillones no echó a nadie no nombró a nadie nunca consultó nada y la primera vez vos lo escuchabas y era una mezcla de Rosa Luxemburg con Siga Berto y Prokopkin y bueno se fue toda la mierda eso estamos cerrando ya pero yo me quiero detener en algo en general el discurso de achiquemos el Estado estos son unos vagos desmantelemos porque nadie lo ve o ese tipo de cosas pierde de vista que en el otro extremo de los grandes estudios o de las grandes plataformas están las las grandes cadenas de cine entonces si si ese impuesto del 10% dejara de cobrarse yo no creo que las entradas de cine serían 10% más baratas ¿no? en absoluto no, no eso va directo a economía nadie lo que termina son las asignaciones específicas el impuesto se sigue cobrando el del telefónica que iba a acoso también se sigue cobrando claro ahora va a economía no va más a el Enar y este no va a ir más ni al instituto de la música ni al Inca ni al instituto de teatro ni a la Fomeca ni al o sea va a pagarle el fondo monetario exactamente literal esa es la idea a pagarle el fondo monetario y si quieren películas que vengan las inversiones de Netflix y si este expert sigue diciendo que esto no es trabajo lo vamos a poner de actor a repetir 79 veces una toma bajo las luces de un set de filmación a ver si cambia de opinión y los cartoneros también de paso podrían llevarlo a recoger cartones ocho horas a ver si es trabajo o no es trabajo lo que no es trabajo es lo que hacen ellos repetir las mismas recetas que has fracasado tantos años como bien decís vos muchas veces en tu programa esos son los vagos de este país los que hacen las metáforas de la cunza eso gracias por venir y bueno suerte en la pelea que no sé cómo seguirá si querés convocar a algo o a alguien si no renuncia a Puenzo mañana a las 15 vamos a volver a estar en el Inca y si no el 28 vamos a hacer una jornada frente al Congreso con músicos con teatristas y con todos aquellos que viven de la cultura en este momento y que producen la cultura nacional para que de una vez por todas el Congreso vote la ley que termina con esta espada de amocles que tenemos que es el cese de los impuestos específicos en diciembre que fue de un regalito que nos dejó Macri que por ahora nadie le quiso poner el cascabel a ese gato Fernando Crichmar es a quien acaban de escuchar referente de DOCA documentalistas argentinos y también integrante de Unidos por la Cultura cineasta él y documentalista una historia que ayer vimos en forma de macanazos en forma de algún gas lacrimógeno pero que queríamos contarte en su verdadera